¿Cuántas veces descuidamos nuestra salud por el quehacer del diario, por la rutina, por el estrés? Es muy importante cuidar nuestra salud. Sigue nuestras siguientes recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Luis Fernanda Costa Camacho, médico general, trabajador del Ayuntamiento de Culiacán, asignado al Área de Medicina de Primer Contacto. El día de hoy les voy a platicar de la importancia que tiene el chequeo médico. El chequeo médico está indicado en personas sanas y el principal objetivo es evitar las enfermedades y detectarlas de manera oportuna antes de que éstas presenten síntomas o complicaciones para así hacer un buen diagnóstico y darles un buen tratamiento médico. ¿En qué se enfoca principalmente el chequeo médico? El chequeo médico lo van a realizar las personas mayores de 35 años de edad y estas personas que están asintomáticas o presentan pequeños síntomas. El chequeo médico es un examen médico general que se encarga de evaluar el organismo para así diagnosticar las enfermedades oportunas, aun cuando éstas no hayan presentado los síntomas y así nosotros valorar al paciente y mirar en qué enfermedades podemos prevenirlas. ¿Qué incluye el chequeo médico? El chequeo médico les incluye consulta médica, examen oftalmológico, examen cardiológico, examen neumológico, en mujeres examen ginecológico, complementado con laboratorios y estudios de imagen como radiografía de tórax, ultrasonido abdominal, electrocardiograma y en mujeres mastografía y papanicolau. ¿Qué enfermedades como médico vamos a valorar en un chequeo médico? En un chequeo médico vamos a valorar las enfermedades de criterios de riesgo cardiovascular, descartar o descifrar hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias como son colesterol y triglicéridos elevados y así como la obesidad y el sedentarismo, entre muchas otras enfermedades. Sin más me despido de todos ustedes, les recuerdo que visiten a su médico familiar de pérdida una vez al año y hasta la próxima.